Saludos, saludos mis hermanos, como están? Por acá con la continuación de los de los tonos en la transportación estamos en re mayor, segundo grado ya ahí en el canal está el dedo mayor, el primer grado transportado para la primera guitarra de bachata, entonces vamos a hacer hoy el de re mayor estamos en re mayor, natural para la segunda guitarra, entonces para el re quinto nos toca a dos trastes do mayor para el re quinto ahí vamos a dar vamos a dar los tonos entonces nos vamos a cinco trastes en re quinto y cogemos la mayor y damos para re quinto también entonces nos vamos a cinco estamos a cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez a diez trastes y ahí a diez trastes perdón a siete trastes cogemos sol mayor y también estamos en transportándolo bien si sol mayor tocamos ahí estamos en sol mayor a siete trastes entonces a diez trastes cogemos mi mayor y tocamos en en mi lo tono de mi para el re quinto esas son las transportaciones para el re quinto de bachata mientras que la segunda va en el tono central que que no no cambia a menos de que no lo quieran transportar y tocarlo transportado también ya ustedes saben atento con los con los videos para que los que están flojitos por ahí sigan aprendiendo y y es el objetivo que que no sabe aprenda ya más luego voy a estar subiendo lo lo demás uno a uno así que atento con 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 estos videos los los principiantes es hay que entender que esto que esto es más para los principiantes que no saben transportar que todavía no tienen la capacidad de decir pero de a la segunda guitarra mira tal tono para ti cuando ellos están transportados porque no no saben transportar esas son las transportaciones ya los tonos yo se lo deje ya en unos cuantos videos que tengo aquí explicando lo que son los tonos todo para abajo y para arriba ya eso tendrían que dar los videos para que se lo aprendan si todavía van por ahí luego paso por paso hasta que lleguen a los a los videos de la transportación de la transportación está